Tenemos conocimiento y estamos mandando justamente ahora una petición de informe al Ministerio de Salud sobre algunos ítems que son destinados justamente a las alcaldías municipales para los centros de salud y donde el alcalde o la alcaldía estaría beneficiando solamente a familiares. Estos hechos delictivos de nepotismo tienen que ser sancionados. De esta manera el diputado del partido oficialista Patricio Mendoza señaló las supuestas pruebas de familias involucradas que estarían trabajando en la alcaldía de Santa Cruz de manera ilegal. Fíjense, les muestro, Aguilera Padilla Janet Ingrid, farmacéutica, Aguilera Padilla Rolando, Aguilera Padilla Ruth Beatriz, Aguilera Padilla Patricia Nancy, familiares, solamente familiares. Tengo conocimiento que son 10 familiares que están trabajando en la alcaldía de Santa Cruz con los ítems de gobierno.